Las ciudades inteligentes utilizan tecnologías digitales, tecnologías de comunicación y análisis de datos para crear un entorno de servicios eficiente, que mejore la calidad de vida urbana y que promueva la sostenibilidad. En los últimos años, la proliferación de aplicaciones inteligentes ha revolucionado la forma en que vivimos y trabajamos en diversos ámbitos para abordar desafíos complejos y mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades. En el cuidado a la salud, las aplicaciones inteligentes en el sector sanitario han demostrado un enorme potencial para mejorar los resultados de los pacientes, reducir costos y aumentar la eficiencia. Como en el monitoreo remoto de pacientes utilizando dispositivos IoT y análisis predictivos, permitiendo a los pacientes realizar un seguimiento de sus condiciones de salud y recibir alertas oportunas cuando se requiere la intervención. En gobernanza, transforma la forma en que operan las ciudades proporcionando una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Utilizando dispositivos de IoT, las ciudades inteligentes recopilan y analizan grandes cantidades de datos en tiempo real para optimizar el uso de la infraestructura urbana. En transporte, las aplicaciones inteligentes mejoran la movilidad, la seguridad y la eficiencia, incluidos los vehículos autónomos, los sistemas de transporte inteligentes, el uso de dispositivos y sensores para monitorear y gestionar el tráfico y los pagos, reducir la congestión, controlar la velocidad y mejorar la seguridad. En energía, su objetivo es reducir las emisiones de carbono y aumentar el uso de fuentes renovables como la energía solar y la eólica, mediante el uso de redes inteligentes, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de gestión que usen inteligencia artificial y aprendizaje automático para optimizar el uso de esta, monitorizar y gestionar el consumo, reduciendo el desperdicio y aumentando la eficiencia energética. En seguridad, su objetivo es responder a emergencias y mejorar la seguridad pública utilizando inteligencia artificial para monitorear los espacios públicos y detectar comportamientos sospechosos, reducir el crimen y aumentar la seguridad de la población. En infraestructura, los sistemas de edificios inteligentes usan dispositivos y sensores de IoT para monitorear y gestionar el consumo de energía y la calidad del aire interior, reduciendo así costos y mejorando la experiencia de los ocupantes. Los sistemas de monitoreo del estado de las carreteras también emplean dispositivos IoT para monitorear las condiciones de estas, como baches y grietas, permitiendo a las autoridades priorizar el mantenimiento y las reparaciones. Finalmente, en educación, las plataformas de aprendizaje personalizadas y los análisis de aprendizaje emplean inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para adaptar los materiales de aprendizaje a cada estudiante, mejorando su participación y comprensión. Las técnicas de análisis de aprendizaje también identifican patrones para proporcionar información a sus profesores y mejorar su capacidad para brindar apoyo específico. Como hemos observado a través de este video, estas aplicaciones aprovechan tecnologías emergentes como IoT, Big Data e inteligencia artificial para abordar desafíos complejos y mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades. Cuando existen desafíos y preocupaciones en torno a la privacidad, la seguridad y las cuestiones éticas, los beneficios potenciales de las aplicaciones inteligentes son significativos, lo que las convierte en un área importante de investigación y desarrollo para el futuro. Gracias. Gracias.